...que ya no tenemos que hacer dos y tres turnos, hay que mostrar esa felicidad tan raca en la cara, a ver, con sonrientes y muy alegres cuando comencemos. ¡Oh señor, que bueno, que bueno, que bueno, positivo! Yo deseo, después de que pase el programa, que Dios los bendiga y que permita a todos una sola arruga en su rostro, la de la sonrisa. Es lo único, que no gasta energía, pero si usted se ríe, ilumina todo el salón. No cuesta nada, dura un segundo, pero su huella dura toda la vida. Ríase, ríase, eso es sabido. Viva la sonrisa colombiana. Parece que el gato ya encontró el ratón, ahora sí. ¡Vamos a comenzar!